El pasado regresa. Capítulo 11. Tal y como lo prometió Anthony, visitó a Candy. Le había pasado una semana de su encuentro. Un milagro, se repetía Candy. Un milagro maravilloso. Lo notó cambiado, es verdad. El niño de 14 años quedó en el pasado, aquel que fue tan doloroso y oscuro. Anthony ya era un hombre y sumamente apuesto. Por momentos sentía culpable de ocultar a Terry esa situación, pero sabía que él no la comprendería. La mansión Andry. Se le sumaron huéspedes, Annie y Patty sorprendidas por las noticias, y al igual encantada de que su amiga Candy estuviera feliz. Buenas tardes, dijo Anthony. Todos se encontraban en la sala tomando té, a excepción de Steve y Pietro, que habían salido. Fuiste a visitar a Candy, ¿verdad? Preguntó Archie. Así es. Anthony tomaba un panecillo del plato y antes de comerlo, le dirigió una sonrisa a la tía diciendo. Gracias, tía. Me encantan los que son glaciados. Lo sé. Hoy hice que prepararán los dulces favoritos de mis tres pequeños sobrinos. Ah, ¿yo no cuento, tía? Dijo Albert cruzándose de brazos. Claro que sí. El postre de esta noche es honor a ti, chiquillo celoso. Todos rieron menos Patty, que se encontraba algo distante. Annie tomó por la mano a su amiga y de manera que se sintiera reconfortada. ¿Sucede algo, Patty? Preguntó Anthony. No, debe ser el cansancio. Y cuéntanos, ¿cómo estaba Candy? Hermosa como siempre. ¡Ja, ja! Por cierto, ¿dónde está Pietro? Salió poco después de que tú le hicieras. No dejó dicho a dónde se iría. Pietro estaba de pie enfrente de una hermosa casa estilo francés. No se animaba a tocar la puerta, pero no podía más con la ansiedad. Golpeó y casi instantáneamente le abrieron un hombre alto de caballos grises y muy serio preguntó. ¿Qué necesitaba? Quisiera ver a la señorita Ligan, por favor. Ella no se encuentra en estos momentos, pero si quiere le doy su mensaje. Pietro frunció el ceño. Ya que sabía que ella estaba en casa, ¿en serio no se encuentra? Así es, señor. ¿Entonces no le molestará que me quede a esperarla? No creo que sea necesario. ¿Por qué no regresa otro día? No, me quedaré aquí hasta que regrese, insistió el joven italiano. Ella podría tardar mucho y además, no es lo correcto. ¿Su nombre? Preguntó Pietro, en su afán de distraerlo. El mayordomo lo miró extrañado, pero le contestó. Héctor. Bien, Héctor. Si no le molesta, pasaré al cuarto de la señorita Elisa. Llámalo como quieras, pero mi instinto me dice que ella está allí. Claro que no, dijo el mayordomo disgustado. Pietro, antes de que dijera más, interrumpió a la casa. Subió directamente a la planta alta y comenzó a tocar puertas buscando una contestación. ¡Adelante! Era su voz. Abrió la puerta muy despacio y por el reflejo del espejo, la vio. ¿Aún? Con un camisón y el cabello suelto. Algo es arreglado. La cautivó una vez más. ¿Se machó Héctor? No, es más, el muy mal educado entró sin que lo invitaran a pesar. Elisa volteó y se quedó sorprendida de verlo. ¿Qué haces aquí? Señorita, disculpe, pero... Fue muy rápido. Ahora mismo lo saco. El mayordomo agarró del brazo a Pietro para sacarlo. Necesitamos hablar, Elisa. No tenemos que hablar, vete. No lo haré. Héctor, por favor, suéltame mi brazo. No seas necio, Pietro. No quiero verte. Pietro, muy molesto con la situación, se soltó. Y con una maniobra, dejó afuera el mayordomo. ¡Suélteme! Y cerró la puerta del cuarto con llave. Bien, señorita Ligan. Hablaremos quieras o no. ¿Quién te crees que eres para hacer eso? Te vas de aquí ahora mismo. Elisa empujó para abrirse, pero... Para su pesar, él tenía la llave. Dame la llave ahora mismo. No. Y sonrió. ¿De qué ríes? De lo bella que estás así. Mentira. Quiero que te vayas. ¿En serio quieres eso? Pietro se acercó, sin saber si podría controlarse. Se podría decir que solo lo separaba una línea imaginaria. Será un momento, lo prometo. Elisa en el fondo solo quería ser abrazada por él. Pero debía de guardar la compostura. Está bien, pero luego te irás. Tomaron asiento en un diván que estaba cerca a la ventana. Toma. Pietro le hizo entrega de una pequeña caja color roja. ¿Qué es esto? Es por tu cumpleaños, es verdad. Y aún falta una semana, pero quería ser el primero en darte un regalo. Quizás no sea lo que estás acostumbrada. ¿Cómo sabes que es mi cumpleaños? Dios, se podría decir que la mansión Andri todo lo sabe. Ahora, ábrela. Elisa lo miró con cierta desconfianza. ¿Por qué se portaba así con ella después de todo lo que había dicho? No me mires así, abre tu regalo. Ella hizo lo que le pidió. Abrió y se encontró con una pulsera de plata muy delicada. De ella prendía una piedra color azul muy intenso. Es un zafiro. ¿Puedo ponerte la pulsera para ver cómo te queda? Elisa solo asintió con la cabeza. Él se puso enfrente de ella y se agachó. Tomó la pulsera con una mano y con la otra mano de Elisa. Listo. ¿Te gusta? Preguntó Pietro. ¿Por qué haces esto? Pensé que estabas enojada conmigo. Lo estaba. Me molestó mucho tu actitud. A veces resultas tan irritante. ¿Qué? Elisa se puso de pie. Lo que hizo que Pietro cayera en el piso. Vete, por favor. Creo que eso es lo que me vuelve loco de ti. Ven, agarró su camisón y lo tiró hacia él haciendo que él cayera en sus brazos. Además, no me gustó que le prestaras tanta atención a Antonio. ¿Estabas celoso? Sí. Oficialmente eres la primera mujer que consigue que me comporte así. ¿Satisfecha, señorita Liga? Elisa se sintió avergonzada. Pero internamente estaba feliz. ¿No me dijiste si te gustó tu regalo? Sí. Mucho gracias. ¿Puedo besarte? Una pregunta demasiado directa. Ella abrió grande los ojos sin saber qué contestar. Pregunto porque no quiero recibir una bofetada. Así es que me avergüence. Entonces, lo haré sin preguntar. Pietro acarició la mejilla de Elisa y le dio un beso en la frente. Mamacita. Ella se quedó sorprendida. Esperaba algo más que un simple beso en la frente. Él sabiendo que era así. Inocentemente, pregunto. ¿Que no era lo que esperabas? ¿Prefieres que te bese en los labios? Basta. No juegues conmigo. Elisa se levantó de golpe. Además, Tengo hambre. ¿Se te antoja algo? Diré que lo preparen. Sí, pero primero... Pietro se levantó y se erigió hacia la puerta, abriéndola, quedando a la vista del mayordomo. Y a dos de las mucamas que sin duda estaban escuchando todo. Héctor. ¿Podría ser un café? Héctor miró a Elisa con los ojos cristalinos del mismo modo que estaban las mucamas. ¿Qué le sucede? ¿Por qué estaban escuchando detrás de la puerta, Héctor? Pietro agró la mano de Elisa para evitar que los siga regañando. Señorita, pondremos la mesa para la merienda. Muchas gracias. ¡Rápido! Sí, señora. Con permiso. Gracias, Héctor. Sí, señor. Gracias, Héctor. También dijo Pietro. Una vez que se retiraron y los dejaron solos, Elisa comenzó a ponerse nuevamente incómoda porque Pietro no le quitaba la vista de encima. ¿Sucede algo? Nada. Creo que estaban emocionados. ¿Quién? Tu mayordomo y las muchachas. Tal vez sea porque... Esta señorita está feliz acariciando el rostro de Elisa. Me voy a cambiar. Mira cómo estoy. Espérame abajo, por favor. Está bien. Él salió de la habitación, pero volteó a mirarla. ¡Mamacita! Elisa comenzó a cerrar la puerta. Pero Pietro puso el pie para detenerla. ¿Qué? Preguntó inocentemente la joven. Pietro la tomó de la cintura y la besó dulcemente. Ella solo se dejó llevar. Ninguno de los dos quería que ese momento terminara. Pero debían volver a la realidad. Si no lo hacía ahora, después tendría muchos espectadores. Te espero abajo. No tardes tanto. ¡Será solo un momento! Elisa seguía sonrojada por... Lo que le acababa de pasar era la primera vez que se sentía de esa manera. Que alguien la hacía sentir así. Con una nueva actitud eligió un hermoso vestido celeste. Arregló su cabello y fue al encuentro de su querido y nuevo secreto. Estir llegó poco después de las 7 de la tarde con un sobre sobre sus manos. Saludó a todos y dijo que tenía que darles una noticia. Como todos saben, siempre mi pasión ha sido inventar. Por esa razón, mandé una aplicación a la mejor universidad de ingeniería en Suecia. Me respondieron y me aceptaron. Todos quedaron sin decir palabras. ¿Pero en Suecia? Dijo Archi. Totalmente disgustado con la noticia. Soy tu hermano y no me dijiste nada. ¿Por qué? No lo sé. Quizás porque sabía cómo iban a reaccionar. La única que lo sabía era Patty. ¿Y cuánto tiempo será? Preguntó Albert. Cinco años. ¿Pero cómo? Dijo la tía abuela. Es demasiado tiempo. Sí, abuela, pero... Tranquila. Patty. Tú lo sabías y no dijiste nada. El tono de reproche de Archi se notaba a simple vista. Steve me pidió que se los comentara. ¿O que él lo haría? Por favor. Tienen que entenderme. Es mi sueño y quiero luchar por él. Si esa es tu decisión, yo te apoyaré. Anthony se acercó y puso su mano en el hombro de su primo. Gracias, Anthony. Cuenta conmigo, Steve, dijo Albert. Gracias, Albert. Hermano, ¿qué hay de ti? Claro. Y espero que después de esos cinco años, además de volverte un gran ingeniero, puedas cambiar tu mal gusto para vestirte. El chiste de Archi cambió el humor del ambiente. Por un segundo dejó de ser tan tenso, pero Patty no pudo contenerse. Y se marchó a la habitación llorando. Será mejor que la acompañe. Anthony se levantó de su asiento, pero Steve la detuvo. Deja, iré yo. Steve la siguió hasta el jardín. Allí se sentó junto a ella y tomó su mano. Espero que no pienses que soy una mala persona, que no soy egoísta, dijo Patty secándose las lágrimas. No creo que este sea la ocasión. El egoísta soy yo. Realmente quiero hacerlo. Es una oportunidad grande y... Patty lo interrumpió. ¿Nosotros? ¿Qué sucederá con nosotros? No voy a pedirte que me esperes. Quiero que encuentres a alguien que te quiera. Y que para esa persona seas su única prioridad. ¿Te estás escuchando? ¿Quieres decir que no tendremos futuro? ¿Que hemos terminado? No, no quiero que pienses así. Patty, yo te quiero. Pero no me amas. Y esta es tu mejor forma de decirlo. No. No pongas palabras en mi boca, que no son. Son malinterpretes. De lo que digo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me has traído aquí? ¿Para terminar conmigo en frente de toda tu familia? Podrías haberme lo dicho en New York. Me hubieras ahorrado la humillación. Patty, quería que vinieras aquí porque Candy te necesita. ¿Y tú? ¿Me necesitas asistir? No quiero que esto termine así. Hemos pasado muchos momentos realmente hermosos. Patty no soportó seguir escuchando. Se puso de pie. Y antes de marcharse, le dijo en tono muy suave. Patty, fue una simple pregunta y tú me dijiste. Me dice una respuesta muy complicada. Ahora sé que no me necesitas. Por favor, no me busque para despedirse. Cuando se marche, solo hazlo. Me quedaré un tiempo, como tú lo dijiste. Porque mi amiga puede necesitarme. Patty se agachó. Le dio un tierno beso en la frente. Eres una gran persona, Alistair Cornel. Te deseo mucha suerte. Estir se levantó y la abrazó. Gracias, Patty. Y perdóname. Está bien. No tienes por qué preocuparte por eso. Ahora, por favor, suéltame. Esto lo hace más difícil. Se soltaron y Patty se marchó sin mirar atrás. Estir se quedó en el jardín. Esperaría a que Patty se marchara de la casa. No quería verla sufrir por su causa. Pero ya se había decidido. Y en su nuevo proyecto de vida, solo estaba él y su futura carrera. Patty subió a la habitación, que le habían preparado para buscar sus cosas. Y marcharse de la mansión. En ese momento golpearon la puerta. Eran Annie con Archie. ¿Te vas? Dijo suavemente Annie. Sí. Será lo mejor, Estir y yo terminamos. Los ojos de Patty comenzaron a cristalizarse nuevamente. Su amiga la abrazó con fuerza. Patty. ¿Pero no lo esperarás? ¿Es que no lo amas? Sí, pero él no quiere que lo haga. No me ama lo suficiente. Archie quedó asombrado con lo que acababa de decir Patty. ¿Eso no puede ser? Quería hablar con él. No, por favor, no hagas esto más vergonzoso. Solo quiero irme de aquí lo antes posible. ¿Pero lo haré entrar en razón? Archie, esta es su decisión. Hay que respetarla. Archie dio un gran suspiro de derrota. Pero comprendió que Patty tenía razón. Ah, de acuerdo, Patty. Te ayudaré a empacar. Yo también, dijo Annie mientras abrió las puertas del closet. Cuando terminaron le pidieron a Charles que les ayudara con las maletas. Bueno, quiero agradecerles a todos el tiempo que estuve con ustedes. Fue muy agradable. Señora Elroy, fue un gusto haberla visto. Niña, ¿estás segura de que quieres irte ahora? Sí, será lo mejor. Yo te llevaré. Albert se ofreció muy amablemente. No es necesario. No quiero molestar. No digas tonterías, Patty. Gracias nuevamente. Adiós. Albert y Patty se marcharon. En el camino charlaron bastante. Albert quería tratar de animarla. Pero todo parecía en vano. Se estacionaron enfrente de un lujoso hotel. Albert bajó para acompañarla hasta su habitación, pero Patty prefirió que no. Patty, déjame acompañarte y asegurarme que estás cómoda en la habitación. Me haré cargo de todo. No hace falta. Voy a estar bien, Albert. Muchas gracias por todo. Deja de darme las gracias, Patty. No llores. Albert tomó su pañuelo y secó las lágrimas del rostro de ella. Se complicaba con las gafas puestas. Albert se la quitó y secó nuevamente sus lágrimas. Gracias, Albert. Fueron unos segundos, pero Albert sintió que su cuerpo se estremecía al mirarla directamente a los ojos. Su mente se perdió y no comprendía ese tipo de reacción. Será mejor que me vaya. Quería oír algo muy raro en él. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Y no dudes en llamarnos. Está bien. Adiós y nuevamente gracias. Adiós, Patty. Cuando Albert subió al coche, no dejaba de pensar en esa extraña sensación que había tenido. ¿Qué sucede conmigo? Ella es solo una niña y además es la novia. No. No. No solo me conmovió. Eso es todo. Pero durante el resto del día no pudo quitar de la cabeza los ojos almendrados de Patty. La mañana comenzó con un poco de ajetreo en la mansión. Se notaba que la tía abuela estaba esperando algo importante. Tenía a todos sus empleados reunidos, dándoles indicaciones. ¿Me perdí de algo? Preguntó Anthony. Seguramente de algo que yo también me perdí. Sonrió Styr. Hombres, es increíble que no se acuerden. El viernes es el cumpleaños de Elisa. Y parece que la tía abuela está organizando los preparativos para festejar aquí su cumpleaños. Dijo Annie. Mujeres. Se acuerdan de todo. Y se enteran de todo. Archie se acercó a Annie, tomándola por la cintura y dándole un beso en la mejilla. Buenos días, Annie. Estás preciosa esta mañana. Archie, gracias. Fue instantáneo como su rostro pasaba. A cambiar de color. A un tono rojo avergonzado. Ustedes sí que me hacen sentir mejor. Lo reprochó Styr cruzándose de brazos. Hermanito, si perdiste algo fue por tu culpa. Archie, a veces resulta ser tan, tan, bueno, creo que es suficiente. Anthony se antreponía en medio de los dos. ¿Sucede algo? Los interrumpió Pietro. Después te cuento. ¿Pero tú me podrías decir en dónde estuviste en todo el día de ayer? Preguntó Anthony. Amigo mío. Si te cuento, no lo creerás. Ponme a prueba. De ti puedo esperar cualquier cosa. Contestó desafiándolo. De pronto, la tía abuela se reunió con ellos para ponerlos al tanto de sus futuros sucesos en la mansión. Por esa razón, quiero que se comporten con ella. Tía, jamás hicimos nada en contra de Lisa. Fue todo lo contrario. Ella y Neil se las arreglaban para hacernos pasar un mal rato. Archie, eran unos chiquillos. Unos chiquilines. Ahora todos han crecido y han madurado, ¿o no? Claro, tía, dijo Anthony. ¿Necesitas que te ayudemos en algo? Por ahora no. Lo que sí, es que hoy llegaba temprano los padres de Lisa y los invité a cenar. Por eso quisiera que todos estuvieran aquí esta noche. De pronto, Pietro se puso pálido y comenzó a sentirse nervioso. Anzoli no notó. Por eso, cuando todos se retiraron y se quedó, él le pidió a Pietro que hiciera lo mismo. Ah, ayer estuviste con Lisa, ¿verdad? Antonio. Yo no sé lo que sucede con ella, pero necesitaba verla. Pedirle disculpas por lo que había sucedido. ¿Y solo le pediste disculpas? Pues, verás, ella es tan hermosa con sus cabellos desarreglados y con su camisón, que no pude resistirme y la... ¿Y qué? ¿Camisón? ¿Pero a qué hora fuiste? Casi al mediodía, pero ella aún estaba así. No me mires juzgándome, Antonio. Estoy enamorado. Sí. ¿Qué harás al respecto? ¿No conoces a la madre de Lisa? Ella es fatal. Si se entera que un jardinero está enamorado de ella y que al parecer ella le corresponde, ¿cómo crees que reaccionaría? ¿Cómo que al parecer? Antonio, ella me quiere. Sabes muy bien que pronto nosotros... Pietro, ¿te quedarás en Chicago? Quizás ella quiera venir conmigo. ¿A Escocia? Sí, lo sé. Suena ridículo. ¿Qué quieres que haga? Estoy loco por ella. Se nota. Claro. Ya pensaremos en algo. ¿Y tú, Antonio, cómo estás con Candy? Quisiera llevármela lejos de aquí. Sí, pero eso sí que es imposible. ¿Sabes lo que es tenerla cerca día tras día y solo limitarme a una simple charla? Me muero por tomarla en mis brazos y besarla. Decirle lo mucho que la amo. ¿Irás a verla hoy? Sí, en la tarde. Anthony fue al hospital a ver a Candy, pero se encontró que no estaba sola. Terry y Candy estaban charlando y se dio cuenta de que estaban tomados de las manos y se quedó observando sin decir nada. Ellos no se dieron cuenta si en ese instante se sentía celoso, amargado. Terry acarició los caballos de Candy y le dio un beso a Anthony. ¿A Anthony? No pudo resistirlo y se marchó. ¿Cuándo iba? De salida se chocó con Lina, compañera de Candy. ¿Anson, y cómo estás? Vienes a ver a Candy, ¿verdad? Sí, pero no es el momento. ¿Qué? Lina lo miró. Miró su reloj y le dijo. Aún es temprano, debe estar en su descanso. Debo irme. Adiós, Lina. Bien, adiós. Terry notó que Candy estaba algo intranquila. ¿Sucede algo, Candy? No, ¿por? Porque te veo nerviosa. No, Terry, para nada. Bueno, me marcho. Me extrañarás, ¿verdad? Candy no se podía resistir a los bellos ojos de Terry. Se sentía mal por ocultarle que Anthony iba a visitarla todas las tardes. Nunca le ocultó nada. Jamás hubieron secretos entre ellos. Candy, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Lo has vuelto a ver? Candy gachó la cabeza y le contestó que sí. No era esa la respuesta que quería escuchar, pero por otra parte se sentía tranquilo que no le mintiera. Terry, lo siento, le pedí a Anthony que viniera a verme. No es fácil asimilar todo esto. No quiero perderlo. Él es una persona muy especial para mí. Terry la miró furioso. ¿Qué quieres decir? ¿Que aún lo amas? ¿Qué? Estás entendiendo mal. No me puedes pedir que lo deje de ver así como así. Si puedo. ¿Acaso no eres mi novia? Lo sé, pero eso no quiere decir que sea tu propiedad. No puedo alejarme de él después de haberlo creído muerto. Por cinco años. No puedo y no quiero. Terry, yo te amo, pero no me pongas en esa situación tan difícil, por favor. Terry la versó con fuerza. Candy, no dejaré que nadie nos separe. Lo sé. Solo sé comprensivo conmigo. Lo seré. Siempre. Y cuando no hayan otras intenciones de parte de él. Ansoni llegó a la mansión furioso. Subió directamente a su habitación. Dando un portazo sin tocar la puerta, Albert entró con Pietro. Si no les molesta, quisiera estar solo. A mí sí me molesta. ¿Por qué tenemos que hablar? Albert, no estoy de humor. Sí, me imagino que no es fácil de notar por el mundo que llegaste. Pero lo que quiero saber es, no te tomará mucho de explicármelo. Albert sacó de su bolsillo un boleto. Con destino a Escocia. ¿Cuándo pensabas decirnos? Ansoni le dio a Pietro una mirada asesina. ¿Qué? Tu tío puede ser muy persuasivo. Solo es un boleto. ¿Piensas irte? Preguntó Albert. Creo que no tengo por qué quedarme. Además, la fecha es estimativa. ¿Y Candy? Llegaste de la nada y piensas irte. Miró la fecha del boleto. ¿De entre dos meses? ¿Te parece justo que le hagas eso? ¿Te perdió por cinco años y te vas a ir así como así? ¿Qué se supone que haga? Ella no me necesita. Ella es feliz. Me lo dijo. Y tiene a Terry. Ah. Entonces, ¿qué esperabas encontrar a una Candy aún devastada por tu supuesta muerte? ¿Qué quieres? ¿Que me quedaste a verla casada con ese actor? Antonio, trata de comprender. No le hagas eso. No te comportes como un niño. Antonio, que por no tener lo que quiere, sale corriendo. Albert. Sí. ¿Terminaste? Albert. Suspiró hondo. Ah, está bien. Me marcho. Pero esa conversación la tendremos que retomar. Antonio, ¿quieres que me vaya? Antonio no le contestó. Solo se quedó de espalda a ellos mirando la ventana. Parece que sí. Pietro se dijo para sí mismo. Eran cerca de las siete de la tarde cuando Charles anunciaba a la familia Ligan. Había llegado. Archie observó a Pietro y se dio cuenta que se había puesto nervioso. Se acercó a él y le ofreció un pañuelo de forma burlona. Toma, estás comenzando a sudar. Si pudiste soportar a Elisa con eso, ya estás preparado para el resto de la familia. Pietro lo miró algo enojado por el comentario. ¿Por qué me mires así? Como si te gustara Elisa. De pronto el rostro de Pietro cambió totalmente. Y fue allí cuando Archie comprendió todo. No me digas que es Elisa la... ¡Shh! Archie. ¿Puedes hablar más despacio? Los padres de Elisa entraron primero. Ellos saludaron. Ella se había quedado atrás, arreglándose el listón de su cabello. Elisa, ¿por qué te tardas tanto? Lo siento, su mirada se encontró con aquellos ojos grises que la llenaban de felicidad. Buenas tardes. Joven, disculpe, pero no nos conocemos, dijo la señora Ligan. Mi nombre es Pietro D'Angelo, amigo de Anthony, un gusto. ¿D'Angelo? Italiano, ¿verdad? Pero qué coincidencia. Cuando estuvimos en Italia conocimos una familia muy importante con ese mismo apellido. Quizás seas parientes de... Antes de que siguiera... Elisa le interrumpió. ¿Y a Anson y tía? Elisa, ¿qué clase de educación es esa? No debes de interrumpirme. Pero, mamá, ¿no era que estabas tan emocionada por verlo? Buenas tardes. Anthony entró y ambos jóvenes se sintaron aliviados. ¡Ansony, querido! La señora Ligan lo abrazó. Es maravilloso cuando nos enteramos. No podríamos creerlo. Anthony, muchacho, estamos muy felices de que estés con nosotros. Gracias, señor. Le estrechó la mano que le ofrecía. ¿Y Neil? Él se quedó en Europa. Se ocuparía de otros asuntos de Octavio, señor Ligan. ¿Qué les parece si pasamos a la mesa? Dijo la señora Elroy. Luisa, señora Ligan. Tomó el brazo de la tía abuela. Tengo tanto para contarte, tía. Todos pasaron al comedor dejando atrás a Pietro y a Elisa. Se puede decir que Antonio me salvó de las preguntas de tu madre. Sí, seguramente empezaré a cuestionar todo. Y yo que me preguntaba a quién te parecieras. ¡Qué tonto! ¿Te avergüenza contar que solo soy un jardinero? No, pero conozco a mi mamá. No, tratemos de tener una velada en paz. Esta es hermosa. Tomó su mano y comprobó que ella llevaba la pulsera puesta. Gracias. Pietro se acercó lentamente para besarla y ella esperaba con ansias que lo hiciera, pero alguien los interrumpió estando en escasos centímetros de sus labios que se tocaran. Creo que solo se dejan para después. ¿No quieren que los demás comiencen a sospechar? ¡Archi! ¿De qué hablas? Elisa se puso nerviosa. ¡Archi! ¿Nosotros? Pietro comenzó a reír. ¿De qué te ríes? Lo miró enojada. Archie se dio cuenta, además. ¿Quién no lo haría si cada vez que te veo siento que mi rostro se transforma? Y el único deseo que tengo es abrazarte y besarte. Mientras decía eso, Pietro, rosaba con las puntas de sus dedos el rostro de Elisa haciendo que se estremeciera. Bueno, bueno, don Juan, será mejor que termines en otro momento. Y así fue. Para su suerte, la cena había terminado muy tranquila. Tranquila.